Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes Bueno, ¿qué haces día a día? ¿Qué hago día a día? Trabajo Y día a día reparto mi tiempo entre trabajar y tocar guitarra Y componer ¿Qué haces en tu tiempo libre? En los tiempos libres salgo a andar en bicicleta Toco guitarra Y compongo música rock instrumental ¿Cuál es tu música favorita? Mi música favorita ¿Y estilos de música? Estilos de música, rock, blues, metal, heavy metal Música clásica Eso más o menos ¿Cuál fue el acoso más raro que te ha pasado en algún concierto? En una tocata o algo así Más raro Hace poco estuve tocando en... Y se subió un caballero a tocar batería conmigo Yo estaba tocando solo y él quería tocar batería y acompañarme Y lo dejaron subir y yo le dije que bueno Y tocamos, improvisamos algo juntos ¿Le salió bien? Sí, a la gente por lo menos le gustó harto Qué bueno ¿Cuál es tu apodo? ¿Algún apodo que tengas? Mi apodo es Sócrates ¿Y de dónde viene ese apodo? Ese apodo lo tengo desde que yo estudiaba en el liceo En ese tiempo me decían así Y después cuando empecé a tocar guitarra y a hacer algunas presentaciones Y presentarme en público Lo usé como nombre artístico Ahora todos me conocen como Sócrates ¿Cuál es el siguiente proyecto que tú tienes de disco? ¿Alguna tocata? ¿Algo así? ¿Algo así? Algo así ¿De tocata? No mucho porque hay que ensayar y todo eso Las tocatas van saliendo como... En el momento Son como bien improvisados No hay algo muy programado de tocata Pero de disco Estoy en este momento componiendo A esta música Así que cuando termine de componer Voy a comenzar a grabar algo nuevo ¿Podría tocar más algo? ¿Alguna canción? Claro ¿Qué haces? No sé ¿Alguna canción cualquiera? ¿Alguna canción? ¿Qué es? ¿Alguna canción? ¿Alguna canción? Muchas gracias, ¿algo que decirle a los que nos vean? No, que toquen harta guitarra, que visiten mi sitio web Socratesplanet.net y Socratesplanet.com Pueden ver videos y pueden bajar la música gratis Eso, chao Interesante